Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita BigBadToyStore en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos y amigas transfans? Este es Trooper y el día de hoy les traigo a WolfWire y Moncho, Moncho, sí a Moncho, bueno o Monxo, como quiera que sea, Moncho, Moncho. Un Decepticon que me dejó, me dejó muy encantado, la verdad es que esta figura está muy bonita, miren nada más, miren nada más este lobo amarillo, reencarnando ya saben los G1 y pues, yo como veterano ya saben, este, estoy extremadamente. Taseado con estas figuras, miren nada más, miren nada más, chulada figura. Tenemos acá arriba un cañón que, que pues puede ser montado ahí por un Titan Master o Headmaster para darles ese dinamismo, ¿no? Este, y la verdad es que se ve muy bueno. Bueno, vamos a quitarle por aquí el cañón este para verlo enteramente como, como es, voy a subir la toma y pues ahí está, tiene aquí esta cabina de color rojo traslúcido, aquí también los, este, los dientes también, este, tienen un color traslúcido. No se ven bien los ojos, pero aquí también, este, déjenme ver si, por ahí, ándale, ahí se ve más o menos. Creo que sí se alcanzan a ver, espero que sí. Más o menos. Bueno, pues ahí está. Qué bueno tener una luz movible. Articulaciones así en modo, en modo bestia, pues, los brazos los puede mover hacia adelante, hacia atrás. Las piernas, eh, puede echar hacia atrás las patas, o hacia adelante, según el gusto del cliente. Para simular que va corriendo, saltando, no lo sé. Las piernas, este, pues también las muevo bastante bien. Ahí tenemos unas articulaciones muy buenas. Tiene ball joints, tiene, este, pues más que nada eso, ¿no? Que nos permiten darle cierta posibilidad a la, a la bestia. Muy bonito. Eh, la cabeza, pues, ya vieron que abre y cierra la, la boca. La cabeza, pues, la puede girar. Y también la puede mover hacia los lados. Muy bien. El detalle, miren nada más, qué bonito está. La cola, pues, ahí la tenemos. Esta, pues, va a formar la espada. Y el Titan Master, lo tenemos aquí adentro. A Moncho. Moncho. Eh, sin detalle de pintura. Deberíamos de, de darle un, este, una pimpeada, como dice un amigo por ahí. Vamos a dejarla lista para usarla. Y, pues, vamos a proceder con la transformación. Vamos a quitarle la cola al burro. La cabeza, pues, la vamos a echar hacia atrás. Eh, de aquí vamos a, voy a levantar lo que viene siendo la cabina esta. Y este hermatoste, bueno, levantamos esto aquí, separamos el pecho. Y este hermatoste lo vamos a, este hermatoste lo vamos a subir así. Y colapsamos todo el abdomen. Ahí queda. Más que perfecto. Volvamos a subir. Entonces, ya este, pues, lo que van siendo las, eh, todo el abdomen de, de, de la bestia que es más alargado. Pues, aquí ya queda más pequeño para ser usado como abdomen de humanoide, ¿no? Digo, porque es un robot. Bueno, entonces, estos paneles que forman los muslos, los vamos a bajar de esta manera. Y, aquí vamos a girar toda esta pieza. De manera que, quede este poste, bueno, este orificio, listo para, este poste de la pieza, eh, meterlo ahí. Sin problema. Ahí más o menos. Ahí está. Aquí vamos a sacar el pie. Vamos a hacer lo mismo de este lado. Vamos a girar. Y aquí vamos a bajar. Metemos el poste ahí. Levantamos el pie. Y ahí va. Ahí va todo esto. Este no ha quedado bien. Ahí está. Bajamos. Esto lo echamos hacia atrás. Los brazos. Los vamos a mover así. No. Esta cosa gira completamente. Y de aquí vamos a sacar de los propios brazos. Abrimos estos paneles. Y vamos a sacar las manos. Todo por no leer las instrucciones. Casi me he hecho uno de estos panelitos. Ahí está. Ahí se ve la. El plástico. Este. Estresado por la burrada que hice. Todo por no leer el instructivo. Ok. Giramos del otro lado. Abrimos el panel. Sacamos la mano. Cerramos el panel. Ahí está duro. Bueno. No lo voy a forzar. No quiero. Cometer un accidente. Y. Por último. Vamos a agarrar. La chompa. Y la posicionamos. Y pues amigos. Ahí queda. Wolfwire. O mejor conocido como. Creo que se llama Werewolf. Weird Wolf. No tiene gran cosa de. De este. De color. De pintura. Pero todo. Todo el esquema de color. Está muy bien aplicado. La verdad. Es que. Pues así como está. Está más que excelente. Lo único que no me. Me hubiera gustado más. Es el. El que no tuviera toda la cara. Roja. No. Porque. Pues tiene visores. Y los visores. Son igual de. Enfoca. 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 O en lobo marino. Los visores. Pues son exactamente igual. Del mismo color de la cara. Al menos hubieran. Pues todos. Este. Tonos de rojo. Pero pues no lo hicieron. Ahí lo tienen. Bueno. Articulaciones. Pues. Los brazos. Pueden girar completamente. Los hombros. Pueden girar completamente. Los antebrazos. También pueden girar completamente. No lo voy a hacer. Ahorita del todo. Tiene. Articulación en la cintura. De esta manera. Pues las piernas. Las puede. También girar. Bastante bien. Muy buena movilidad. Ahí la pueden ver. No les estoy dejando ver nada. Discúlpenme. Por favor. Ahora sí. Brazos giran completamente. Antebrazos. Sí giran completamente. Pero no lo voy a hacer. La cabeza. Pues propia del Titan Master. Puede. Voltear completamente. Articulación en la cintura. En las rodillas. Y en los muslos. También muy buena articulación. Puede girar. Casi totalmente. Sí. Totalmente la. La antepierna. Los pies. Pues vienen. En un. En un ball joint. Que está un poquito duro. Pero pues pueden. Este. Ahí está. Pueden girar un poquito. O bueno. Doblarse un poquito. Muy bonito. Muy. Muy bonito. Pues aquí tenemos. Su arma. Que puede. Pues tomar. Ahí está. Un cañón bastante grueso. Porque está tan chueco esto. Ah. Ya vi por qué. Tiene unas muescas aquí. El cañón. Extraño. Bueno. Lo podemos tomar de lado. No hay ningún problema. Y pues su espada. Que prefiero. Prefiero la espada que el cañón. Su cola espada. Muy. Este. Muy característico. En las. En las figuras. De bestias. Que la cola se vuelva su arma. Así como Cheetor. Por ejemplo. Ahí lo tienen. Muy bonita figura. Me quedé encantado. Quizás. Lo único que haría falta. Es. Cambiarle la cabeza. Por la versión de. De la caricatura. Pero. Pues se supone que esta es la. Versión del juguete. De G1. Y pues ahí está amigos. Pues otra. De las figuras. De. Classics. No. Que no puede faltar. En la colección. Pues háganse de ella. Creo que se las puedo. Recomentar ampliamente. Ahí se le ve. Su símbolo. Decepticon. Y nada más. Que chulada. No. Si. Si. Se aventaron un 10. Estos cuates de Hasbro. Y pues las figuras. De Takara. Pues no deben de estar. Nada mal. Bueno pues. Este fue. Wolf Wire. Y Moncho. De la línea. Titans Return. Clase de Lux. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Yo soy Trooper. Chao. 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 Chao.